Canal 2 de Jujuy, mucho que ver con vos. Inicio, espacio publicitario. Entre cualquier otro candidato y un hombre que luchó por una Argentina más libre, ¿cuál preferís? Entre cualquier otro candidato y un hombre que fue tres veces gobernador de una de las provincias más desarrolladas del país, ¿cuál preferís? Entre cualquier otro candidato y un hombre que fue perseguido por el gobierno nacional, pero aún así creó programas revolucionarios, ¿cuál preferís? Construí mi experiencia con mucho trabajo, mi resistencia con muchas luchas, fortalecí mi corazón con la energía del amor. Estoy preparado para ser el próximo presidente. Para poner a mejor final, votá a De La Sota en las PASO. Lista 138D, unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel De La Sota, vicepresidente Claudia Rucci. ¡Pregón! 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 ¡La mejor opción! ¡Pregón! ¡Bien clasificados! ¡Lo mejor! En Jujuy, si querés comprar, vender, buscar y ofrecer trabajo, todo lo que necesitas está en los clasificados más completos, reales y eficientes. Publicá en los clasificados de Pregón, porque si estás en Jujuy, estás en Pregón. ¡Pregón! ¡Sin dudas es la mejor opción! ¡Pregón! ¡Sin dudas es la mejor opción! A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a ir rápido porque tengo poco tiempo por la tanda. Sabemos que la publicidad electoral nos está condicionando bastante. ¿Sabe qué? Noto que en el debate, poco debate, dicho sea de paso, se habla también muy poquito, casi nada, de la transparencia, que me parece a mí, es uno de los temas centrales. ¿Cómo los funcionarios le van a gastar la plata a la gente en el próximo periodo? Me parece que más allá del paquete de propuestas que pueda tener cualquier sector, la cuestión de la transparencia es un tema central. Los juzgueños quieren saber cómo van a gastar la plata los próximos funcionarios que se hagan cargo de la provincia. La transparencia del gasto público, que es un mecanismo fundamental de exigibilidad pública y también de responsabilidad social. Y Jujuy está, usted sabe, muy afectada por un panorama de pobreza y desempleo realmente dramático. Me parece a mí que para empezar a encargar el tema hay que hacer un acuerdo por la transparencia. Y si no se recupera la confianza en la figura de la autoridad como garantía de la transparencia, me parece que habrá más padecimiento en la población. La nueva legitimidad, quienes vengan, quienes sean los nuevos protagonistas de la administración del Estado, tienen la enorme responsabilidad, creo yo, de reinstalar la certeza de que es posible dejar de mentir para gobernar. Esto es, diría yo, clave. Y dejar de mentir es la primera medida que se debería tomar para comenzar a transitar en esto mismo que estoy diciendo, el camino de la transparencia. La transparencia tiene que ver con el desempeño también de la comunidad política, que tendrá que aclarar sus acciones para poder fortalecer así al gobierno y a su gestión pública. Porque la transparencia es una suerte de construcción, diría yo, o escenario también para la auditoría social. Fíjese cuántas cosas hay que cambiar para reinstalar o modernizar, si usted quiere, la democracia. Terminar con el quinterismo, con los amigos del poder y reemplazarlos por los denominados policy makers. ¿Qué nombre raro, no? Pero ¿sabe qué significa? Son los nuevos funcionarios con compromiso social. Así les llaman. Estos son los grandes desafíos. Yo todavía, esperemos, hay un largo camino por recorrer todavía, pero me parece a mí que la gente está más preocupada por saber, insisto, en cómo los funcionarios le van a manejar la plata de sus impuestos que de la propuesta concreta de medidas o de plan o plataforma de gobierno que van a ofrecer a la opinión pública. En un minuto estoy con la diputada Isolda Calcina, que va a renunciar a sus fueros o ya debe haber renunciado. Y después estoy con el diputado Carlos Oela. Ahora, en un minuto. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Hola, Alejandro. Bueno, estamos en tiempo ya de descuento. Así es. ¿No? Vamos a hacer una semana importante la que viene, ¿no? Sí, sin duda, vital, fundamental, porque el 9 son las PASO, el primer paso de este año electoral para nosotros, y eso significa una preclasificación, ¿no? Los que quedan acá, bueno, acompañarán, ayuda, y los que pasan esta instancia van a competir en octubre por las que van en serio. Así que, así es. Está muy bien. Bueno, está todo arreglado, está todo en marcha, ¿no es cierto? Todo listo, todo preparado. Pero en el medio usted firmó, o sea, el renuncio a los fueros. Sí, así es. ¿Cuál ha sido la intención? Bueno, los fueros, si bien son para opinar y expresar en nombre de la gente, las ideas y las propuestas que se tienen desde la labor legislativa, se han usado para encubrir delincuentes, para impedir la acción de la justicia. Y la verdad que nosotros cumplimos la ley, no le tememos a la justicia. Entonces, desde ese lugar decidimos renunciar a los fueros, no tener privilegios, o sea, como somos, ciudadanos comunes, con funciones especiales, pero sin ningún tipo de prerrogativa, sin ningún tipo de diferencia, digamos, que tenga que ver, con marcar un escalón por encima de la gente que no compete tenerlo, respecto de, como si permitiera el fueros no cumplir la ley, para nada, consideramos que todo lo contrario, tener una representación popular es un honor, y hay que honrarlo dando ejemplo de cumplimiento y de sometimiento a la ley. La verdad que me invita Mariana Azubi, que es nuestra primer parlamentaria en Mercosur, en el Distrito Único, y ya había lanzado esta propuesta, cuando se entera de la composición de la lista del Frente de la Victoria de Parla Sur, que tiene varios ministros que están con cuentas pendientes en la justicia, y otros dirigentes igualmente de todo el país, y bueno, en virtud de esto, hice la renuncia por nota dirigida al presidente de Parla Sur, y en el curso, en la semana pasada, y en el curso de esta semana, acompañé a Mario Fiat, que también, y ahí ya lo hicimos los dos, y también nuestra candidata a segunda, a suplente, lo hicimos los tres, perdón, antes del crono público, para que se remita esa escritura al Parla Sur, y en caso de ser electos, bueno, no, asumamos, ya se fueron. Para que la gente entienda, si viene un juez, y la cita usted tiene que ir como cualquier otro. Por supuesto, por supuesto. Que además siempre nos debe citar un juez, solamente no podría hacerlo si es que, con motivo de la función, uno dijera algo que se considerara, por ejemplo, calumnioso por alguna persona, uno señale que hay corrupción en tal lugar, y bueno, vengo un funcionario y le diga, no, usted está cometiendo injurias, calumnias. Entonces, en ese caso, los fueros me protegen, porque yo estoy ejerciendo mi función legislativa de controlar o de proponer. Ahora, cuando yo eventualmente cometiera delitos que están fuera de mi función legislativa, no me protege nadie, no debiera proteger los fueros, pero acá se interpretó lamentablemente por la falta de independencia de la justicia, que muchas veces hablábamos, muchos jueces interpretaban de un modo más abierto, más amplio, darle una protección mayor a los carros legislativos. Bueno, no sé si usted comparte la sensación que tengo yo, pero la gente está más preocupada por cómo van a gastar la plata a las próximas autoridades, o está pensando en la propuesta de gobierno concreta de cada uno de los candidatos. No, sin duda, Alejandro, el gran, diría yo, reflejo de cómo está hoy la gente es que nos plantea en la calle, caminamos mucho, caminamos junto a nuestro equipo, nos plantea en la calle por qué a mí no me llegó esto, por qué estamos en rejada y no, yo rejada y los pillos sueltos. Y en todos los barrios la gente está tras la reja, está encerrada, y por qué a mí no me llegó que cuando el Fonavi hizo, o el IBU hizo el barrio, por qué no hizo el pavimento, que es lo que hacen todas las otras provincias, porque yo tengo una parienta, no sé, en San Luis, tengo en Salta, tengo en cualquier otro país, y yo sé que es así. Y decir, por qué a mí no, por qué no me llega esa plata del Estado. Entonces, creo que ella nos toma de conciencia de que el Estado tiene el deber, la responsabilidad de poner los recursos en obras para la gente. No, por ejemplo, le decía una vecina ayer, en las 30 hectáreas, justamente, estábamos y hablaba con Rosa y me dice, mire, tengo mis hijos, tengo siete hijos, y yo tengo mis hijos enfermos con unos asmáticos y cosas así. Y me dice, no vamos más con la tierra en la calle, por qué no me llega el asfalto, digamos, ¿no? ¿Por qué no me hicieron junto con el barrio esto? Entonces, creo que el gran dato es este, la gente sabe, tiene claro, que el gobierno tiene responsabilidades, tiene recursos, plata, concretamente, que viene de los impuestos que todos pagamos, que tiene que usarse en servicios, bienes públicos, y que hoy los destina a otras cosas que se le antoja al gobierno de turno, pero que no tiene que ver con las prioridades de la gente, con la prioridad, con lo que es su necesidad más acuciante. Claro. Ahora, usted cuando habla, por ejemplo, con el resto de los candidatos del Frente de Cambio Jujuy, coincide en estos temas, ¿no? Sí. Es decir, vamos a ser transparentes desde el primer día de nuestra gestión de gobierno. Sin lugar a dudas. Nosotros nos pusimos de acuerdo en que para nosotros, para Cambio Jujuy, el primer cambio empieza en la forma de ser política, que es como servicio, con la verdad y para el bien de toda la gente. Esto es fundamental. solo es posible un espacio de diálogo social, crear una cultura del encuentro con la gente, tener la capacidad de juntos dar a conocer la información de un modo transparente, que esto posibilite controles de la gente, que si vea, signifique crear confianza, porque cuando yo conozco y veo lo que conozco, cómo se manejan las cosas, me da confianza cuando veo algo oscuro, opaco, la verdad que, digo, que habara ahí. Entonces, esto para nosotros es muy importante, implica también afianzar los poderes del Estado, la independencia, la justicia, que tengamos un marco de seguridad jurídica, pero también de previsibilidad, Alejandro. Nosotros sabemos que generar empleo es fundamental. Y me lo decía en Palpalá, Doris el otro día, tiene tres hijos afuera de la provincia, porque se negocia el empleo y esto pasa en montones de lados. Tomasa, lo contaba también el otro día, acá en Malvinas, en todas partes, en todo hogar se conoce un familiar, un amigo que no tiene empleo y que tiene que partir desgarrando a la familia. Entonces, sabemos que para que el empleo hace falta esta confianza para la inversión que da la previsibilidad, que dan instituciones serias, que dialogan con todos los sectores de la sociedad, que no son gobernantes para amigos o para favorecerlos. Es la otra previsibilidad, no la de pagar sueldos. Es la otra. Pero es complementaria. Sí, claro. Pagar los sueldos es fundamental, porque es una obligación básica, elemental, por supuesto. Es un tema superado como decir que las personas respiramos. Es algo así, digamos, ese nivel de certeza tiene que tener. Está muy bien. Pero además también tiene que haber un Estado que sea previsible para todo el sector económico que es el que potencia la generación de riqueza. Está muy bien. Bueno, van a estar todos juntos en el búnker este... Vamos a estar todos juntos, por supuesto. El domingo, ¿no es cierto? Somos un equipo. Claro. Somos un gran equipo que justamente asumió la unidad nuestra como testimonio entre la gente y el ejemplo entre la gente de que los jujeños unidos vamos a alcanzar grandes logros. Nosotros vamos a demostrarlo con el triunfo electoral y a su vez también, por supuesto, que la provincia se va a beneficiar y va a obtener muchos logros con un gobierno de cambio de juicio. Doctora, gracias por venir. Gracias, Alejandra. Ha sido muy amable. Un gusto. En un minuto estoy con el diputado Bueno. Inicio Espacio Publicitario La victoria es la victoria de la educación. Con la educación gana el saber. El saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos y también será tu victoria. Lista 501 Celeste y Blanca K. Lesto Kirchner Diputados Nacionales Guillermo Enope Carolina Moisés Frente para la Victoria Las grandes soluciones se explican rápido. De la Sota va a crear el boleto trabajador. Transporte a mitad de precio para trabajadores de menores ingresos. De la Sota, presidente. Lista 138D Unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación José Manuel de la Sota Vicepresidente Claudia Rucci Las grandes soluciones se explican rápido. De la Sota va a crear el boleto trabajador. Transporte a mitad de precio para trabajadores de menores ingresos. De la Sota, presidente. Lista 138D Unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación José Manuel de la Sota Vicepresidente Claudia Rucci Marca la diferencia Y posicioná tu producto Publicitando nuestros medios Canal 2 Radio 2 Radio Ciudad Tropicalísima FM Jujuyalmomento.com Tenemos la mejor propuesta para vos Comunicate al 424-8990 Envianos un mail A publicados arroba fiberway.com.ar O acercate a Sarmiento 132 Espacio Publicitar Bueno, vamos a conversar con el diputado Weller en un minuto, pero claro Estamos hablando de transparencia En un país Donde hay otras provincias que van hacia El gobierno electrónico Donde usted puede saber qué compra, qué vende Qué empresas contratan, cómo son Los procesos de licitación Todo, hasta incluso usted puede objetar Un proceso de licitación Sin embargo acá el gobernador Le sigue poniendo cepos A la ley de acceso a la información pública Que es la 4444 Y el radicalismo, el diputado Weller Ha presentado un recurso de inconstitucionalidad Sobre el último decreto Que firmó el gobernador ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación No, al contrario, al contrario Cuénteme Yo digo particularmente preocupado Porque creo que lo que vos remarcas Es absolutamente correcto Hay muchas provincias que están avanzando Hacia el gobierno electrónico El gobierno abierto Un concepto que sin duda fortalece la democracia Y que nosotros desde la plataforma Del Frente Cambiemos Jujuy Lo estamos incorporando como uno de los desafíos Más importantes que tenemos Que es ir generando los mecanismos Para que la gente naturalmente acceda A la información de la gestión pública Que me parece que es lo que le da fortaleza A la democracia Que la gente sepa Que se hace con los recursos Cómo se los maneja Cómo se los administra Esto es Nosotros hemos trabajado Digamos en las comisiones del IPP En este desafío Para tratar de Paulatinamente ir abriendo La información de la ejecución Del gobierno Porque nos parece que es una obligación No porque nos parezca bien Es una obligación De quien administra Los recursos de la gente Brindar información Pero como vos decís Jujuy parece que va hacia el camino Del oscurantismo De la edad media Porque contrariamente A los fallos Que se están produciendo Que ratifican El rumbo Del camino Hacia la apertura Del acceso a la información Nuestro gobernador Se dedica A sacar normas Que generalmente Levantan Cada vez más barreras Para que el ciudadano Pueda acceder Y yo digo A veces por ahí Me siento halagado Porque parece que el gobernador Sacó este decreto Para mí Me lo sacó Con algunos artículos Como diciéndome Viste Vos me ganaste En la Suprema Corte Pero yo te voy a sacar Este decreto Para darte con un caño Por la cabeza Por tu pretensión De acceder a la información Porque uno de los artículos Del decreto Habla puntualmente De la imposibilidad Que tenemos Quienes somos legisladores O cumplimos alguna otra función En algún estamento del Estado De acceder a información Como no sea A través de los mecanismos Establecidos Es decir Lo que nos pasa 83 pedidos de informe Del año 2014 Cero posibilidad De aprobarlos Primero Lo cual significa Que el mecanismo Institucional establecido Para que nosotros Podamos informarnos Va a una vía muerta Porque la mayoría Circunstancial Que tiene el oficialismo En la Cámara Silencia cualquier posibilidad De pedido de informe Obviamente Esto fue lo que se planteó Con todo mi Caminar A través del Contencioso Administrativo Superior Tribunal De Jujuy Suprema Corte De Justicia De la Nación Que termine En este fallo Que está tomado Como un leading case Es decir Un caso de referencia Porque fue La primera vez Que un funcionario En este caso Un legislador Solicita un informe A otro funcionario De otro poder Le niega Le niega El derecho A la información Sustentado En un principio De legitimación activa Que la Corte Suprema Lo destroza Sin embargo El gobernador Más allá De este fallo Vuelve a insistir Y no solo Con una restricción Solapada Como era En el caso anterior Sino ahora Una restricción Expresa Ahora dice El decreto Expresamente En uno de sus artículos Si mal no recuerdo El artículo 7 Que aquel Que es funcionario Tiene que ir Por la vía Que dentro De su ámbito Está establecida Es decir Esto aumenta La posibilidad De que el gobernador Pueda rechazar Cualquier pretensión De acceso a la información Con una serie De requisitos Que violentan Absolutamente La ley Ratifica lo mismo Pero no solo Lo ratifica Lo profundiza Expresamente Porque antes Había una suerte De encubrimiento Solapado En el decreto Anterior Que yo le pedí Al gobernador Por nota En diciembre Del año pasado Luego del fallo De la Suprema Corte Que cambiara ese decreto Que se ajustara A lo que establecía La Suprema Corte Por eso digo Que parece Que el gobernador Sacó este decreto Para contestarme a mí Porque más allá Del fallo Yo le pedí Al gobernador Que modificara El decreto Para ajustarse A derecho Me contesta No solo A través de un decreto Diciéndome Que mi pretensión Era improcedente Sino que saca El decreto 5081 Más duro Más contraviniendo A la ley todavía Y yo la verdad Que no lo entiendo Alejandro No puedo entender Esta actitud Del gobernador Ahora que ustedes Ahora interponen Esta demanda De inconstitucionalidad Y nosotros Estamos interponiendo Directamente La demanda Ante el superior tribunal No vamos a pasar Por el contencioso Porque no corresponde Atento a lo que Está establecido En la constitución Hay que ir directamente A la tramitación Ante el superior tribunal Y hacemos Reserva Federal del caso Porque Estamos casi Convencidos Que este superior tribunal Va a buscar A pesar Yo la verdad Que a veces Siento vergüenza ajena Porque leer los fundamentos Del fallo Del superior tribunal De Jujuy Cuando ratifica Mi pretensión De acceder En aquella causa A la información Y yo digo Van a volver a fallar En el mismo sentido Y vamos a terminar En la Suprema Corte En la Suprema Corte Claro Incluso hasta En el marco De la pelea Por la selección De los jueces Están ignorando Una acordada Del año 94 Bueno Eso es mucho Más llamativo Porque ni siquiera Es una pretensión De algo Foráneo Claro Es decir En el año 94 Estando También cuestionada Fuertemente Todo el sistema De justicia Aquellos Entonces Integrantes Del superior Consideraron Prudente Autolimitar Su discrecionalidad Para la promoción De los jueces Y sancionan La acordada Ahora Este superior Tribunal ¿Ustedes van a ordenar Todo esto Si la gente Los vota Para que sean gobierno? Nosotros estamos Dispuestos A darle un vuelco A la provincia De Jujuy Por eso hablamos De el frente Cambia Jujuy Si Jujuy No cambia Alejandro No tenemos futuro Si seguimos En manos De esta gente No tenemos futuro La impunidad Que hay La absoluta Falta de respeto Que nace En el propio Estado El bastardeo De las instituciones Que se hace Porque el propio Estado Es el primero Que desjerarquiza Al Estado Cuando no cumple Los compromisos Que asume Lo hemos visto En cuestiones Sindicales Lo hemos visto En cuestiones Laborales Lo hemos visto Es decir Es como que hay Un agotamiento Que quienes nos gobiernan Ya no les interesa Mantener la jerarquía Del Estado Y la verdad Que es lamentable Porque el Estado Debe cumplir Un rol fundamental En la vida De una sociedad Y cuando descuidamos La jerarquía Del Estado Terminamos En un caos Como en el que Estamos viviendo En Jujuy Donde la verdad Que la situación De salud La situación De educación La situación De producción Y yo digo Más allá De las publicidades Porque la verdad Que uno mira Las publicidades Y parece que Viviéramos en Disneylandia Acá está todo Tan bien Que no sé De qué nos quejamos Los jujeños Ahora La realidad Que nos golpea A los jujeños Todos los días En la cara Muestra que Ya no solo Es un relato ficticio Sino que parecería Que ellos mismos Creen en este relato Están convencidos De que vivimos En esa realidad Que no es la que vive El jujeño común Y me parece Que nuestro desafío Está volver A tomar la realidad Cambiarla Y darle a los jujeños Una esperanza ¿Cómo llega Morales El domingo? Muy bien Estamos llegando muy bien Es decir El domingo Este que viene No es candidato Gerardo Pero digo ¿Cómo llega? Nuestro espacio político Al decir De las encuestas Que se han hecho En estas últimas dos semanas Estamos casi Con un 54% De intención de voto Que refleja Claramente Ese 60% De jujeños Que quieren cambiar Es decir Creo que hay Una coherencia Bastante lógica Entre la información Cualitativa Que se maneja Y la intención De voto Que nos está Posicionando muy bien Y creo que Como bien se dice Y creo que lo dice Con toda claridad Gerardo El cambio Empieza con Mario Si nosotros El 9% Logramos El consenso De la sociedad Habremos dado Un paso importante Para consolidar Que el cambio real Que necesita la provincia Se va a dar El 25 de octubre Bueno Nos veremos el domingo A ver Que pasa Seguramente Yo siempre digo El desafío Lo tiene La gente Que nos mira Ellos son los que tienen Hoy la responsabilidad De decidir Si queremos Transitar el camino De la degradación El camino De la violencia El camino De la intolerancia El camino Del pensamiento Único O queremos Recuperar Nuestra dignidad Como juqueños Y darnos La posibilidad De tener Una esperanza De vida distinta Un jujuy Mejor Del que volvamos A sentirnos Orgullosos En las manos De los juqueños Está esa decisión ¿Esto ya está presentado? Está presentado Hoy a la mañana Hoy a la mañana Se presenta Está muy bien Bueno Diputado Gracias por venir No, gracias a ustedes Como siempre Por la invitación Que tenga buen fin de semana Igualmente Se viene Palpala hoy Chao Hasta el 1 Chao Chao Inicio